¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen que me suele y me preguntan en tu casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando iba a salir lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de oízo dormido bien Y me dio girar inquietud y bajarificaciones Y a recreo quiero salir No he vivido con nada No puedo leer ni escribir Me ha llevado hasta tu mirada De recuerdo me quedan tus colores En las hojas de un cuaderno dice amores de gorro bien Yo quisiera mirar en su cubicle Porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste La de la mochila azul, la de oízo dormido bien Me dio girar inquietud y bajarificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada